... Soy Norma Varga, directora de Operación Tecnológica OT. Estoy a cargo de toda la continuidad operacional de los procesos mina, planta y también de la definición del rol más tecnológico a través de arquitectura tecnológica. Llevo 30 años trabajando en tecnología, 20 de los cuales trabajo en minería. Me ha tocado liderar importantes proyectos, trabajar en distintas compañías gubernamentales y privadas en innovación, cambiando la forma de hacer los procesos, liderar proyectos de automatización y operación remota, sacando a las personas del área de riesgo, mejorando la productividad del sistema y haciendo sostenible la empresa para que siga produciendo para Chile. Estoy trabajando en una empresa minera pública que la idea es que sea sostenible y siga aportando al país durante los siguientes 50 años. Desde la universidad me ha tocado trabajar en ambientes más bien masculinos, pero siempre fui bien acogida, siempre haciendo espacio para crecer, para demostrar que somos tan buenos profesionales y que no tenemos diferencia. Todo ese conocimiento que he adquirido lo he ido traspasando a través de mi labor también de profesora universitaria a los nuevos profesionales que se están formando. Ser imparable para mí es desbloquear el potencial de mi equipo. Para mí las personas son lo más importante dentro del equipo de trabajo. Si uno las lidera adecuadamente, logra equipos de excelencia y logra llevar adelante proyectos importantes. Hace 30 años, la automatización y la tecnología era solo un proyecto. En este momento, la automatización, los centros integrados de operación, inteligencia artificial son una realidad. Ser imparable es pensar en grande para lograr metas despiertas. Ver una oportunidad en las dificultades, movilizando adecuadamente a las personas y a las empresas para lograr los resultados necesarios, siempre de una visión constructiva y positiva. Una mujer imparable llega a puestos de liderazgo como un profesional más, aportando con su esfuerzo y trabajo de manera de ir abriendo caminos a las mujeres profesionales del futuro. Ser imparable es luchar por lo que uno cree. Lograr desarrollarme profesionalmente y al mismo tiempo que mi familia logre sus metas y sean felices, eso es ser imparable.